¡Uh! Me llamo Rastorachón, me llamo Rastorachón No sé qué es bueno por tu amor, no sabe que me mata el de tu olor No sé por qué me gusta el licor, yo solo quiero olvidar Tu amor ¡Caira Producciones! Me llamo Rastorachón, me llamo Rastorachón No sé qué es bueno por tu amor, no sabe que me mata el de tu olor No sé por qué me gusta el licor, yo solo quiero olvidar Tu amor ¡Uh! Para la monteras de la Virgen del Carmen En mi crezco mucho feliz Y al de lado Mucho cariño por ti Y la mano salió Con la mano, mano arriba, tanga ¡Gózalo! ¡Eso sí! Vamos a oírnos el cuento ¡Eso era en la oración! Solo quito nos quedañar Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores solitas de más valor No llores solitas de más valor Dile a tu papita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Dile a tu papito no volverás Y le por tu papito por fin te vas A neva y a oro Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Y ahora, desde el pueblo, para el pueblo con amor Desde Chupoca, Chupoca nacimos Y los hinchas de los chapis con las manos arriba, los hinchas de los chapis Y aquí, vaya, y aquí, vaya, goza los tangas ¡Eso sí! ¡Vamos a ti, Elsa! ¡Juancito Zambia! Si hubieras que pena, me toco tu partida Si hubieras que pena, me dejaste solito Ya no creo que el amor te daña en tu corazón Ya no quiero ser más, ya no quiero más Y en la noche solito, sobre mi cama yo Cañoro el recuerdo, ni los deseos tuyos Ya no quiero nada, ¿quién estás conmigo? Ya no quiero nada, ¿quién estás conmigo? ¡Gonzalo Zambia! ¡Gonzalo! ¡Salud! ¡Dónde está la cilla de los chapis que van a ir a mano a ver! ¿Dónde está la cilla de los chapis con las manos arriba, arriba, arriba y encima? De aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya ¡Gózalo! ¡Chapi Manisa Tezana! No quieras, qué pena, me causó tu partida No quieras, qué pena, me dejaste solito Ya no creo que el amor engañaste en mi corazón Ya no quiero que el amor, ya no quiero más Y en la noche solito, sobre mi cama lloro Añoro el recuerdo y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si le estás conmigo Ya no quiero nada, si le estás conmigo ¡Eso sí! ¡Gózalo! ¡Eso sí! ¡Vamos, tag, la ciudad de la bandera! ¡Garra tu pachina! ¡Eso sí! ¡Garra tu pachina! ¡Garra producciones! ¡Con la mano salió! ¡Con la mano salió! ¡Con la mano salió! ¡A la Polenada! ¡A la Polenada! Quise rezar a Dios, al iglesia yo fui Llegué en la tarabajo, a donde Dios lloró La vista termina, como yo ya se ve No quiero creerlo, saco bien un día Quise rezar a Dios, al iglesia yo fui Llegué en la tarabajo, a donde Dios lloró La vista termina, como yo ya se ve No quiero creerlo, saco bien un día ¡Sabor! Y donde están los linchas de los shoppings Con la maravillón, alza la mano Alza la mano, alza la mano, alza la mano ¡Gózalo! Y es el honor, a la Santísima Virgen del Grape Centro Comercial Enredo Quise rezar a Dios, al iglesia yo fui Llegué en la tarabajo, a donde Dios lloró La vista termina, como yo ya se ve No quiero creerlo, saco bien un día ¡Gózalo! ¡Gózalo! Quise rezar a Dios, al iglesia yo fui Llegué en la tarabajo, a donde Dios lloró La vista termina, como yo ya se ve No quiero creerlo, saco bien un día ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Qué rico! ¿Dónde está la mancha más alegre? Con la mano para arriba, la manchita más alegre Alza las manos, alza las manos Alza las manos, alza las manos Que suele palma, que suele palma Alza las manos, alza las manos Que suele palma, que suele palma Arriba, Tacna, arriba, Tacna ¿Dónde están los devotos de la Virgen del Carmen? Con la mano arriba, con la mano arriba Señoras y señores Llegó la regla chicha Tacna ¡Ya mi maniza te es Tacna! En el escenario La leyenda viva de la chicha Con cuidado papi Ahí está El Saicuac ¡Gózalo! 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 Pertito carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no vienes Me dices que no me amas Se cuenta que no me quieres Yo no quiero ir a la vida Si tu amor me viva la vida Ven mi Cholita Si estás solita Que necesito Ven mi amorcito Ven mi Cholita Si estás solita Que necesito Ven mi amorcito ¡Vamos Elsa! ¡Salud! ¡Echa el hombre! Bailando en San, Rosita Maquera y Martín Elsa Choque ¡Eso! La Alperada y la Mayor Doma La Alperdice o Carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no quieres Me dices que no me amas Díselo Me dices que no me quieres Yo no quiero yo en la vida Siento amor de mi familia ¡Un saludo para la guapísima Rose! Ven mi cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi amorcito Si estás solita Si estás solita Si estás solita Te necesito Que feo tu corazón Ven mi amor Viene 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 Lleva Viene Gracias por ver el video.